Haz ojitos, haz ojitos, así, haz ojitos, haz mi ojitos, ántale pa, haz ojitos, córale, haz ojitos mi amor. ¿Ya? Mateo, haz ojos, así, mira, así, así, ántale, haz ojitos, ¿no le vas a hacer ojitos a mamá? Ándale. Haz ojitos, haz ojitos, ántale, haz ojitos, ojitos, no, ves o no, ojitos, haz ojitos. Haz ojitos, haz ojitos, haz ojitos. Nosotros vivimos de los aplausos, del cariño de la gente, o los aplausos y el cariño son para los doctores, para las enfermeras, las personas de América Latina. ¡Mamá! 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 Ay, chujitos. Haz ojitos, pa. ¿No me ibas a hacer ojitos? ¿Así? 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 ¿Así que estás jugando a las escondidas? Yo conozco el mejor escondite de toda la granja. ¡Te descubrí! ¡Lola detrás del árbol! ¡Acá! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡La cochina va a tarazas! ¡No, patito! ¡No me digas dónde está! ¡Tengo que encontrarla así de ayuda! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.